Mejorando Vitoria, Gasteiz o Betus. Proyectos y votación. Finalizada la fase de revisión en la que de entre las 203 propuestas presentadas, 67 se han convertido en proyectos al ser valorados como viables. Estos serán sometidos a votación por la ciudadanía. Los ámbitos en que se han organizado los proyectos son los siguientes. Ámbito Vitoria, Gasteiz, Green. Ámbito Espacios de Ocio y Encuentro. Ámbito Vitoria, Gasteiz, Más Segura. Ámbito Educación y Sensibilización. Ámbito Vitoria, Gasteiz, en Renovación Constante. Durante los días 21 al 24 de septiembre en la Sala Green del Palacio de Congresos Europa, se podrán conocer de primera mano los proyectos, tanto en la exposición que se podrá ver en las fechas mencionadas, como en las presentaciones que harán de las propuestas las personas proponentes que lo deseen. Tienes ya a tu disposición, tanto en la página web como en los centros cívicos, toda la información para que puedas conocer los proyectos sometidos a votación y los ámbitos en los que se han organizado. Hay dos vías para realizar la votación. Las votaciones se realizarán a través de la página web municipal, mediante TMF o tarjeta con certificado digital, y presencialmente en las oficinas de atención ciudadana, acreditándose mediante DNI. Debes tener cumplidos 16 años en el momento de la votación y estar empadronado o empadronada en Vitoria, Gasteiz, con fecha anterior al 1 de septiembre de 2016. En cualquiera de los procedimientos de votación, online o presencial, deberás identificarte. La aplicación se encarga de comprobar tu fecha de empadronamiento y tu edad. Tendrás que votar a tres proyectos, y cada uno deberá ser de un ámbito de los cinco que te proponemos. La aplicación no considerará correcta la votación en el caso de que selecciones únicamente uno o dos proyectos o que los selecciones del mismo ámbito. Si has optado por la vía online, la aplicación te irá conduciendo y señalando qué proyectos has seleccionado ya, y te dará un informe de error en el caso de que no hayas respetado las condiciones del punto anterior. Una vez que tengas los tres proyectos seleccionados, te recordará cuáles son y te preguntará si quieres modificar la votación, o si quieres, proceder a votar en el caso que estés de acuerdo. Ten en cuenta que una vez confirmada la votación, no se podrá modificar. Si optas por la vía presencial, debes rellenar, señalando con una X, aquellos proyectos que quieres votar en un listado que encontrarás en la parte central del folleto, o en una hoja que puedes solicitar en las oficinas de atención ciudadana. Recuerda, tres proyectos de tres ámbitos distintos, ni más ni menos. Las fechas previstas para votar son desde el 26 de septiembre a las 8 horas, al 9 de octubre a las 23.59 horas, vía online, y presencialmente los mismos días en el horario de oficinas de atención ciudadana, de 9 y media horas a 20 horas. Una vez que tengamos los resultados de las votaciones, se informará públicamente del orden en el que han quedado los proyectos, y según el presupuesto estimado, 3 millones de euros, se irá asignando a las propuestas más votadas hasta que se agote. Tendremos así un listado de proyectos que el Gobierno Municipal asumirá y presentará incluidos en la propuesta de presupuesto municipal de 2017. Desde el Servicio de Participación Ciudadana se ofrecerá información periódica sobre la ejecución de los distintos proyectos y se convocará a las personas participantes para recabar la opinión sobre todo el proceso. Más info www.vitoria-gasteiz.org Vitoria Gasteiz. Parte de ti.